Para empezar el día nada mejor que un buen desayuno y para probar el mejor nos recomendaron la panadería Colombia Pan y Sabor. Nos comentaron que el pan colombiano está entre las mejores de Latinoamérica. Todo lo que nos ofreció Colombia Pan y Sabor nos demostró que este rumor era cierto. Estamos con el señor Jorge Alberto de Colombia Pan y Sabor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Háblanos de cuándo está fundada esta panadería que ahora ha abierto una nueva aquí en Hospitalé. Bueno, la Colombia Pan y Sabor nace en el año 2002, lleva ya ocho años funcionando casi. Y es una panadería con productos típicos colombianos que gusta mucho al latino y al público catalán. Que intentamos que nos conozcan, que un pedacito de Colombia lo puedan conocer a través de la panadería. Bueno, háblanos sobre el producto que ofrecen ustedes. Bueno, lo típico de la panadería colombiana, lo que es el pan de bono, pan de queso, almohábanas, buñuelos, tartas, todo tipo de pastas, chicharrones, pastel gloria, bebidas, jugos naturales, todo lo típico de la panadería colombiana. El pan de queso elaborado, hemos visto que tiene producción propia, ¿no ustedes? Sí, en nuestros dos locales contamos con producción propia. Elaboramos nuestro pan, nuestras empanadas, nuestras patatas. Además, en este nuevo local de la calle TORS, número 22, aquí en Barcelona, entre carretera de Sánchez y Basegoda, tenemos el servicio de cocina, lo que es hamburguesas, desayunos, perros calientes, chuzos, tamales, bolsillas, una ampliación de productos que donó la facilidad de nuestro local. ¿Hace cuánto tiempo ha sido abierto este local, aquí en la calle TORS? Pues apenas llevamos seis días, el día 20 de junio fue la inauguración, con mucho éxito, mucha influencia de público, y esperamos seguir contando y dando un buen servicio a la gente. También quiero que nos cuentes el público que frecuenta la panadería. Bueno, el público es variadísimo, variadísimo. Nos encontramos ahora catalanes, españoles, que les gusta mucho, prueban y les gusta nuestro producto. Y además todos los latinos y los colombianos, por supuesto, que son los principales y mayoritarios consumidores de nuestro producto. ¿Hacen tortas o tartas para cumpleaños, bautizos, matrimonios, eso? Claro, sí, se hacen dos tipos de torta, que son las tortas típicas colombianas. Una es la torta negra, el bizcocho negro, que es una torta de un color negro, sabor a vainilla, con fruta cristalizada, pasas y envinada, con un vino muy sabroso, con cremas suaves y, bueno, hay diferentes tipos de decoración. Y la otra es una sabor a vainilla, blanca, un poco más simple, y son las dos tortas que se trabajan de estilo colombiano. Muy bien, entonces háblanos sobre las direcciones. Tenemos una en calle Aragón y cómo podemos llegar ahí, y aquí, cómo se puede llegar. Sí, mira, en la calle Aragón estamos en el número 451, Aragón con Lepanto. La parada del metro es Sagrada Familia y Monumental, de la línea 5, y es muy fácil llegar. O sea, estamos a dos calles de Sagrada Familia. Y ahora aquí en la calle Toros, número 22, que está entre Badal y Colblanc, entre la carretera de Sanz y Vasegoda, es en la entrada a Hospitalet. ¿El teléfono de información? Sí, mira, el 93-265-2061 y el 686-769-173. ¿Alguna oferta en este mes? Hombre, claro, mira, este fin de semana, 27 y 28 de junio, tendremos una locura aquí, los desayunos locos. Daremos calentado con arepa, pan, chocolate por dos euros. Dendremos también huevos revueltos, huevos pericos, bueno, y más sorpresitas, muy barato, pero a dos euros para introducirlo al mercado. Muchas gracias. Vale, a ustedes que estén bien. Hasta luego. Después de estar con la Panadería Colombia Pan y Sabor, nos fuimos al Festival de Marinador, que se hizo el 12, 13 y 14 del mes de junio. Durante un fin de semana, todas las personas propietarias interesadas en los proyectos que la empresa promueve en Ecuador asistieron a este gran evento. El concierto del sábado en la noche reunió a más de mil personas congregando tanto al público ecuatoriano como a los españoles alojados en el complejo. Durante el evento, artistas como el Grupo Folclórico del Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura, Félix Inoa, el Bachatero y el Grupo Caña Latina, consiguieron ir animando al público, independientemente de las nacionalidades. Un público que se entregó cuando finalmente Fausto Miño saltó al escenario. El artista nombrado recientemente como embajador de la música ecuatoriana en el mundo y ganador del premio latino de los 40 principales, desarrolló tanta fuerza y carisma en el escenario que hubo que desalojarlo reiteradamente. Tal era el ímpetu tanto del artista como de sus fans. El domingo se clausuró el primer certamen folclórico y cultural ecuatoriano, gracias al cual se difundió la artesanía, la gastronomía y la música de Ecuador, entre los cientos de visitantes. El fin de semana contó con ilustres invitados como el embajador de Ecuador, Nicolás Iza, así como los cónsules de Sevilla, Héctor Salgado, el de Valencia, Gabriel Monge y el de Murcia, Patricio Garces. Concluyó así un fin de semana mágico en el que todo marinador ciudad de vacaciones se engalonó de Ecuador para manejar a todos aquellos que ya han depositado su confianza en la empresa de Castellón. Gracias.